hola hola amigos aquí vengo una vez más con otro vídeo otra receta nueva el día de hoy les voy a estar preparando unos nopalitos guisados con huevo chile unos nopalitos con lo que es cebolla chile y tomate voy a estar utilizando tres huevos ustedes pueden utilizar más si así lo desean y pues vamos a pasar a la cacerola en la estufa lo primero que voy a hacer es que voy a ponerle en la cacerola aceite de olivo es el que yo estoy utilizando un chorrito ahora vamos a agregar la cebollita es poquita más o menos con una tispón con una cucharadita una cuchara de cada uno o dos por ahí ahora agregar monopalitos estos nopalitos ya los cocí primero los cocí con poquita sal ajo y cebolla por unos 10 minutos los cocí los serví y ya después pues los estoy usando ahorita aquí hay nada más que dejarlos que se toren un poquito junto con la cebolla que suelten los sabores la cebolla y el ajo y el chile el tomate y después le voy a agregar los huevitos yo le voy a agregar tres huevos ustedes pueden agregar más si gustan 4 o 5 huele delicioso aquí en mi casa y por si no lo sabían ya les tengo un vídeo de cómo limpiar los nopalitos por si ustedes mismos los quieren preparar los pueden limpiar en su casa los compran en la tienda y ustedes los pueden limpiar en su casa le quitan las espinas y los limpian ya tengo un vídeo en mi canal por si gustan pasar a verlo los voy a estar dejando en la cajita de información el vídeo por si gustan pasar a verlo ya nada más es momento de menearle para que no se vayan a quemar a pegar más bien dicho a pegar y aquí tengo ya los huevos les voy a poner sal salecita aquí están pueden ver compré les voy a agregar sal yo utilizo esta sal sal himalaya les voy a poner un poquito nada más un momento ya ya los veo que ya están bien doraditos los nopalitos ya es la hora de ponerles el huevo también les pueden poner chile rojo los de ustedes gusten mostrums hongos y le agregamos el huevito huele bien rico los pueden hacer para el desayuno para la comida para la cena para cualquier hora también pueden hacer los nopalitos como el tipo ensalada con tomate cebolla y como tipo ensalada también saben buenos yo los tengo a fuego alto ahorita la flama para que se cozan más rápido y mucho mejor ya casi están ya están listos es como quedó nuestros nopalitos con huevo y con chile tomate y cebolla y un pedacito de queso le agregué por aquí queso fresco acabo de hacer unas tortillas a mano y aquí está así que vamos a agregarle un poquito de salsita así para que esté más rico aún sabe delicioso esto ya lo probé y está riquísimo y pues así sería como quedó espero que les haya gustado este vídeo espero que lo hagan que los preparen si quieren y yo los veo hasta el próximo vídeo cuídense mucho no olviden suscribirse suscribirse suscribe suscribe bye